NUEVO TOP DE VANDAL Metal Gear, una de las licencias mejor valoradas y más conocidas de la industria. En su época fuerte dio lugar a infinidad de merchandising, cómics, spin-offs de múltiples géneros y un sinfín de fans dignos de una saga tan mítica. Y no nos hemos podido resistir, porque en este vídeo familia de Vandal vamos a repasar los mejores juegos Metal Gear canon de la saga, aquellos que por cuestión de historia o jugabilidad podemos considerar los títulos principales. Un top lleno de acción, espionaje, lealtades y traiciones. ¿Y tú? ¿En qué orden pondrías a los juegos? Este es un poderoso ranking de años e historia. Y si estáis listos, ¡vamos allá! El origen de todo. Hideo Kojima ideó un juego donde la clave no eran los tiroteos contra múltiples enemigos, sino la infiltración, evadir los combates. Desde un principio, Kojima vertió muchas de sus influencias cinematográficas para una historia que está por encima de la media de otros juegos de acción, con giros, temas políticos y el eterno miedo nipón a los conflictos nucleares. La historia de Metal Gear del 87, inspiración también para la mayoría de las secuelas, nos presenta a un joven Solid Snakes de Foxhound que debe entrar en Outer Haven para destruir a un tanque bípedo armado con misiles nucleares que podrían alcanzar cualquier punto del planeta, así como rescatar a una serie de compañeros capturados. Un éxito comercial para MSX que sentó las bases que luego evolucionaron en las 3D. En el número 8, Metal Gear Solid Portable Ops. No fue el primer juego portátil de la saga, pero sí el primer título realmente ambicioso con las mecánicas de la serie en 3D para pantallas pequeñas. Aunque no está dirigido por Hideo Kojima, continúa la historia tras Metal Gear Solid 3 y presenta un elenco de villanos con las extrañas habilidades típicas de la licencia. A nivel argumental, profundizó un poco más en Naked Snake y otros secundarios de Snake Eater, además de nuevo antagonista, Jin, pero su influencia dentro de la historia global se redujo con el paso de las secuelas. Más interesantes son todas las características que aportó a títulos posteriores, incluyendo la construcción de una base mediante el reclutamiento de personajes, y ofreció un multijugador online, peores controles en la PSP que en la doméstica. El siguiente es Metal Gear Solid Pace Walker. Tras Metal Gear Solid 4, Hideo Kojima dirigió este juego de PSP que continuaría expandiendo la historia tras Metal Gear Solid 3 y Portable Ops. El argumento no aporta demasiado, pero algunos de sus personajes y temas dejan huella en Metal Gear Solid 5. Además, pulió varios aspectos jugables respecto a Portable Ops en cuanto a movilidad, con lo que aprendió en Metal Gear Solid 4 y se inspiró en Monster Hunter para integrar cooperativo para cuatro jugadores en las misiones contra jefes. También recogió el camuflaje y el multijugador de Metal Gear Solid 3. El resultado, después de todos estos años, se puede resumir en que fue uno de los juegos más espectaculares de PSP. En el número 6, Metal Gear 2 Solid Snake. Una secuela que superó al original en todo, tomando todo lo bueno de aquel y añadiendo una profundidad que lo convierte en una joya de MSX. Este título no solo era más divertido que el primero, sino que Kojima se permitió dar un mayor peso a la historia, con personajes carismáticos y una aventura que en el fondo es el cimiento para el primer Metal Gear Solid. Pistolas con silenciador, cajas de cartón, opción para arrastrarse por el suelo, trampas, multitud de armas y prácticamente todo lo que gusta al fan de Metal Gear concentrado en un hardware que no podía dar más de sí. Es uno de los grandes juegos de 8 bits cuyo legado se entó las bases. Entramos en el top 5 con Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Probablemente uno de los mejores juegos de acción en mundo abierto que puedas encontrar en el mercado, pero un mal Metal Gear no es una contradicción. Sin duda es el juego de la saga con un control más pulido y con mucha diferencia, y las posibilidades de su mundo abierto brindan más libertad que nunca, aunque es cierto que sufre algún problema por la repetición de misiones y un mapa desangelado fuera de las bases principales. El mayor punto negativo para el fan de la saga, que hay escasez de cinemáticas o diálogos, pocos enfrentamientos memorables y su villano apenas pasa de puntillas por el juego, recordando también aquel tormentoso desarrollo. Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Un estupendo regalo para el fan de la saga, ese que busca una historia densa, personajes freaks y situaciones inverosímiles, aunque en ocasiones roce la parodia, que además tuvo la difícil tarea de cerrar la trama de Solid Snake tras los acontecimientos de Metal Gear Solid 2. Evolucionó el camuflaje de Metal Gear Solid 3 con la posibilidad de copiar texturas del terreno, nuevo sistema de radar y añadió algunos movimientos muy útiles, como caminar agachado o la acción en primera persona. No obstante quedó corto en otras de sus promesas y el ambiente de guerra se hizo más lineal de lo deseado. El control se hizo más cómodo, pero no lo suficiente cuando se toma como un shooter. Una superproducción con altibajos. En el número 3, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. El prólogo del barco. De apenas un par de horas probablemente sea una de las introducciones más épicas y espectaculares que puedas ver en tu pantalla. Es cierto que todo lo que venía después en el escenario de la planta no está a ese nivel, pero Sons of Liberty fue ese juego que demostraba el salto generacional como ningún otro. Cinemáticas dignas de una película, mejoras en la inteligencia artificial, una cámara subjetiva para disparos, opción de encañonar a soldados y un puñado de villanos. Van, Fortum, Olga y el curioso Liquid Ocelot. Una secuela que sorprendió incluso ampliando el universo de la serie con multitud de nuevas preguntas. Llegamos al número 2, Metal Gear Solid de 1998. Uno de los juegos más recordados de su generación y el que realmente dio pie al fenómeno de Solid Snake. Impactó a los jugadores por ser algo más que un juego de acción, tal y como sucedió años antes con los primeros Metal Gear. Una trama apasionante y en este punto, aún no excesivamente rocambolesca, protagonistas y villanos carismáticos, gráficos y voces intachables. Un título de sigilo que ayudó a definir todo un género. Es el favorito del propio Hideo Kojima, el primer proyecto en el que se implicó de arriba abajo con la producción, dirección, diseño e historia. Y en el número 1, como no, Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Probablemente sea nuestro favorito, y pese a que la nostalgia por el primer Metal Gear Solid siempre estará ahí, Snake Eater se siente como el juego más redondo de la saga en todos sus apartados. Su historia, una precuela que da más trasfondo a quien se convertiría en Big Boss, revela detalles de Ocelot y el origen de los Patriots. Ofrece una colección de jefes impresionante, uno de los mejores personajes femeninos vistos en videojuegos, The Boss. Escenas épicas como toda la recta final desde la persecución en moto, hasta los títulos de créditos finales, cinemáticas increíbles para los 128 bits y multitud de cambios jugables que ampliaron los mapas con muchísimas más opciones. Pocos juegos dejan un recuerdo imborrable como la aventura de Naked Snake. Esto ha sido todo, familia de Vandal. Gracias por haber visto este vídeo. Esperamos que os haya gustado este top, pero sobre todo, ¿cuáles son vuestros Metal Gear favoritos? ¿Y en qué ranking pondríais a cada uno? Porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Suscríbete al canal!